Insistimos en el estadio Ramadgan, dirigía Luisos, árbitro de Chipre, y así salían los equipos a la cancha para el partido de hoy. El conjunto local de Israel con Ginzburg, Hassan, Klinger, Arassi, Glam y Levy. Banin, Berkovitz, Atar, Rosenthal y Arassi, todos dirigidos técnicamente por Shlomo Scharf. Aquí viene Argentina con Batistuta, atención, está llegada. La pausa de Batistuta, lo marcan dos, Argentina está con Islas, Encini, Vázquez, Ruggeri, Chamoy, Simeone, Redondo, Maradona, Valvo, Batistuta, Carigia, dirige Alfio, Basile. Son los primeros movimientos de un partido que tiene la característica del reencuentro futbolístico de una selección, la subcampeona del mundo que está cumpliendo una etapa de preparación muy lejos, no solamente de su tierra, sino fundamentalmente también de ese fútbol que todo el mundo le conoció, que le exige y el cual se espera pueda aplicar durante el campeonato de Estados Unidos. Aquí está Canilla, uno de los que se reencontró con la selección, uno sobre los cuales descansa sin duda la gran responsabilidad de la producción ofensiva. Un examen muy duro, sin duda, como todos para una selección que está en etapa de preparación, este el de la selección de Alfio Basile. La pelota es de Israel que viene por derecha con Hassan, otra vez el número 4, Hassan buscó por el medio a Bercovitz, anticipado por Diego Simeone. Baja el número 4 nuevamente, atrás para Arassi. Descarga en Klinger, viene a buscar por el medio el número 5, Glam. La pelota para Rosenthal. Este es el goleador Bercovitz, dejó seguir el árbitro, venía para atar. Por izquierda llega el jugador Glam, va contra la marca de Sensini, pegado a la última línea, quiere sacar el centro. La pelota se pierde. Y es tiro de esquina. El toque en corto, el centro buscando a Bercovitz. Despeja con golpe de cabeza a Fernando Redondo, le queda a Hassan. Pelota por arriba, gana Vázquez. Ahora Ruggeri y José Antonio Chamó, para salir por izquierda. Perseguido por el goleador de este equipo de Israel y del campeonato que acaba de concluir. Juega en el Maccabi Haifa, que salió campeón invicto, el número 9, Bercovitz. Este es Chamó. Klinger, Arassi y Glam. Hay muchos argentinos que viven en Israel, usted los escucha de fondo, alentando al seleccionado de Alfio Basile. La pelota la maneja por el medio, Banin. Por derecha está Ronnie Rosenthal, anticipa Chamó y quita Ruggeri. Otra de la pelota fuera, el número 5 de Israel, es el hombre que ha tapado en dos oportunidades en la zona de mediación. Aquí está el primer plano de José Antonio Chamó, que se ha convertido, de repente, en figura de esta selección, por lo menos en la última línea, con sus proyecciones ofensivas. Lo buscaban siempre a Bercovitz, el anticipo de Fernando Redondo, jugador ahora del Real Madrid. Vino para Diego Armando Maradona. Claudio Canigia por izquierda. Acompaña a Balbo por el medio, por derecha está Batistuta. Sigue Canigia, lo marcará, sí. Quita bien desde el fondo, Klinger. Hoy el técnico Basile se juega y prueba este frente de ataque con tres goleadores netos, tres puntas netos. Este uno de ellos, Balbo, que acaba de bajar a volantier. Simeone, Canigia. Quedó en el piso, dio ley de ventaja al árbitro Sensini, asegura con Vázquez. Aquí está precisamente Gabriel Omar Batistuta, quien quedó en el banco en el último partido de Argentina frente a Ecuador. De allí arranca Balbo. Jugó para Canigia, todavía impreciso, quita Banin. Comete falta el número siete de Argentina, estiro libre para la selección de Israel. Allí vemos el banco de suplentes de Alfio Basile. Aquí la repetición de la falta de Claudio Canigia. Redondo recupera para Argentina, deja en Balbo. La pelota viene para Maradona, levanta la cabeza al capitán argentino, le buscaba Batistuta, que queda en el piso, falta de Arasi, tiro libre. Y aquí mismo le puede pegar el número nueve de Argentina. Maradona y Redondo. El toque en corto, viene el centro de Maradona. Aquí ganó Redondo, se juntó con Maradona, otra vez para Redondo. Está en posición fuera de juego. Tiro libre indirecto para la selección de Israel, que jugó en la eliminatoria europea este año, en el grupo donde clasificó la selección de Bulgaria y Suecia. Aquí está Ronnie Rosenthal, jugador del Tottenham. Venía para él, más atrás estaba Berkovitz. El número 10 juega bien, se llama Rubén Atar. La pelota que viene por izquierda marca Sensini. Quita Sensini y otra vez Atar. Maneja bien la pelota este número 10. Vino para Benin, quedó en el piso. No cobró nada el árbitro, sigue Atar. Lo marca Sensini. También atrás espera Simeone, la muestra Atar. Asegura la pelota con Levy. Aquí viene Ronnie Levy, el espigado mediocampista de contención. Diego Simeone, se cambió el número. Ya no salió más con el número 8. Y usará el 14 en el Mundial de Estados Unidos. No es una ilusión óptica por la posición de las cámaras. El estadio, el campo de juego es de diagrama mucho más reducido que otros estadios estamos acostumbrados a ver. Simeone, la pelota para Batistuta. En posición fuera de juego, estilo libre indirecto. Me refiero a Andrés a lo ancho del terreno, no tanto a lo largo. Maneja Levy, la pelota viene al medio, por derecha siempre Hassan. Hasta ahí baja Balbo a marcarlo, también Canigia. Otra vez Ronnie Levy, conduce la mitad de la cancha, vino para el 8. Arassi. Atar, Arassi. Por el medio está Berkovitz, pasó de largo Sencini, marca Vázquez. Cubre Vázquez. Ganó otra vez Arassi, le quedó a Berkovitz la devolución. Parece estar en posición adelantada el jugador de Israel cuando salía Luis Islas. Llegó tocando la selección de Israel, estilo libre indirecto. Para Argentina. Si estaba Opsay, fue con un vértigo, ahí está, volviendo. No era el que recepcionó la pelota, sino el que volvía, el que estaba en posición adelantada. El que quedó enganchado en el equipo de Israel. Decíamos que si hubiera sido confirmado el Opsay, del que atacaba, del que llegaba con la pelota, había tenido un vértigo realmente extraordinario. Argentina está tumultuosa, desordenada. Todavía, como no encontrando la línea futbolística en estos primeros minutos, la pelota transita rápidamente por los pies de varios y ninguno le pone el freno ni el cambio de ritmo. Valvo buscó a Batistuta, el arquero Ginzburg. El anticipo por abajo. Bien, Bonnie Ginzburg. Buscaron la velocidad de Claudio Canigia. Fue Valvo. Recibió de Maradona y jugó de primera. Y Valvo está echado un poco más atrás de lo que juega habitualmente, no solamente en la Roma, sino también en los primeros partidos de esta selección. Es un delantero que volantea. ¡Viene para Rosenthal! Llega otra vez Israel sobre el arco de Luis Islas. No pudo girar este hombre ex del Liverpool, ahora del Tottenham Hatspur. La pelota le sobra a Vázquez Ruggeri, que no puede con la velocidad de Rosenthal. Que se acaba de perder el primero para Israel, que tiene la pelota en estos primeros minutos. Vino para Banin. Otra vez lo van a buscar a Rosenthal. Descargo atrás en Berkovitz. Domina Berkovitz. Marcan todos en Argentina, tres hombres para marcar a Berkovitz. Rebota en Diego Simeone. Y Arasi con el lateral para Israel. Ya está en juego la pelota. Quedó en el piso un hombre. Es sacra de meta, dice el árbitro. Lo hizo de Chipre. Va a despejar Luis Islas. Hoy con el número uno en la numeración oficial de la selección para el Mundial. El número uno es de Sergio Javier Goycochea, que seguramente será el titular en el primer partido frente a Grecia. Sensini en la mitad de la cancha. Para Diego Maradona la pierde. Recupera Redondo, pero el árbitro entiende que hubo falta el número cinco argentino. Ya va a jugar Levy. La pelota viene por izquierda, la quiere atar. Se le fue al jugador israelí. Y otra vez Sensini con el saque de banda para Argentina. Ganó algunos metros el seleccionado sudamericano. Y va a ser Maradona el encargado de poner en movimiento la pelota. Vino para Canigia. Marcado por el número dos, Arasi. Aquí está Diego. Recupera Banin, deja en atar otra vez. Banin marca a Simeone y quita. Levanta la cabeza a Simeone. Jugó para Canigia. Le cobraron posición fuera de juego. Al número siete de Argentina. Dudable, muy dudosa. Muy como para discutirla. No pareció que estaba más adelantado Batistuta, sin embargo. Pero el juez de línea fue gráfico cuando señaló la posición de Canigia. El pelotazo largo para Rony Rosenthal. Va contra Ruggeri, el centro. Y el arquero Islas. Sin problemas, no llegaba Berkowitz. Está ocupando el arco que da espaldas al Mediterráneo en esta ciudad de Tel Aviv. Fernando Redondo, Diego Maradona, otra vez Redondo. Simeone deja pasar porque venía para Vázquez. Ahora José Antonio Chamó. Mucho público en el estadio de Ramá Gan. Por arriba lo busca la Batistuta. Le queda a Balbo. Ahora Maradona no pudo controlar Canigia y el arquero Bonny Ginsberg. Sin problemas para salir por izquierda con el número dos Arasi. La pelota viene al medio para Rubén Atar. Domina bien el varón este número diez. Marca Simeone. Parecía cometer falta sin pelota. Berkowitz atrasado. Otra vez el número nueve. El goleador Berkowitz. Rory Levy dejó para Berkowitz. No pudo Canigia. El toque por izquierda. Van a buscar la velocidad del número tres. Landes del piso Sensini. El saque lateral. Para la selección de Israel que ya juega con Rubén Atar. Marcado por el otro diez por Maradona. Este es Rory Levy. Arranca el número cinco. Rebotó en nombre de Israel. La pelota la tiene José Antonio Chamó. Deja en Balbo. Aquí viene Argentina. Levanta la cabeza. Este hombre que juega de punta y es goleador. Y arranca desde allí. Lo cruza Atar con falta. Tiro libre. En la mitad de la cancha para Argentina. Y bien Balbo. No solamente porque Chavo atrás parece tener mayor fluidez. Sino que hace las cosas con criterio y con inteligencia. El problema por lo menos en los primeros minutos de este partido para Argentina. Sigue siendo esa amplia franja central. Que está delante de los volantes argentinos. En las cuales todo el mundo transita con una gran comodidad. El enfrentar a este equipo de vaciles. Como caminar por la quinta avenida de New York. Con absoluta tranquilidad. Y el disgusto es por supuesto. Para los cuatro de atrás. Cuando se le viene la gente con pelota dominada. Redondo. Sigue Fernando Redondo. La quiere ver Balbo. Recibe de espalda. Le puede pegar. Le pegó. Muy cerca. Balbo en la media vuelta de primera. Como venía. Giró y buscó el arco de Bonnie Ginsberg. Es saque de meta para Israel. Ahí está Balbo. Pero en posición ofensiva. Cambiando su funcionamiento. Y rematando con posibilidades. Usted es una buena variante. Un volante que... O un hombre que trabaja más de volante. Acompañando y llegando con esa potencia. Y con ese olfato goleador que lo ha caracterizado durante toda su carrera. Ganó Ruggeri por arriba. En el fondo está Rassi. Despeja para Ronnie Rosenthal. Asegura con Hassan. Se la tiraron afuera al número 11. Ronnie Rosenthal. Y ya está listo José Chamó. Para buscar a Canigia que la pierde. Recupera Balbo. Y ahora Maradona. Aquí está Maradona. Se mueve por el medio. Simeone venía para él. Corta Bercovich. El goleador de Israel. Viene el equipo local. La quiere el número 7. Vanín. Transporta la pelota. Arassi. Dejón Rubén Atar. Vino para Bercovich. Abasolo Rosenthal por derecha. Simeone y Balbo. Transporta la pelota a Balbo. Se abre Claudio Canigia. Va por el medio Batistuta. Sigue Canigia. Pasa de largo un hombre. Atrás para Simeone. Redondo que acompaña. Por derecha se va a mostrar Sensini. Baja a buscar Maradona. Cerca lo tiene a Simeone. El que marca y quita es Bercovich. Recupera Maradona. No puede. El número 8 Arassi. Vázquez. El capitán argentino Diego Armando Maradona. En profundidad para Batistuta. Cubre Glam. Atrás para el arquero Bercovich. Para el arquero Ginsburg. Perdón que no le puede. No la puede tomar con la mano. La pelota está en juego. Dice el árbitro ahora. Recién ahora. Cobra el empujón sobre Rubén Atar. Tiro libre. Para la selección de Israel. El primer plano de Diego Pablo Simeone. Y del arquero Bonnie Gimbal. Eriksburg. Bercovich. El pelotazo para el pique. Deja Sambi en Islas. Y es Chamoy el que tiene la pelota. Para Maradona en el círculo central. Acompaña a Balbo. Más adelante Batistuta que tiene que bajar. Simeone. Canigia. Allí va el pique de Batistuta. Le quiere pegar Canigia. Lo hizo débil. A las manos del arquero Bonnie Gimsburg. Sale Glam. Se va a juntar con Bercovich. El juego está por izquierda. Vino para el número 8 Arassi. Otra vez Glam. El número 3. Y ahora Ronnie Levy. La quiere Bani en el 7. Sigue Levy. Se juntó con Rubén Atar. El anticipo de Vázquez. Es el primer cuarto de hora de este partido que se jugaba en el estadio Ramat Gande Tel Aviv. Balbo para Canigia que iba por derecha y Batistuta que cruzaba en diagonal. Maradona. Balbo por derecha. El anticipo desde el fondo de Klinger. Recibe el aplauso de su público. Asán Levy. Otra vez Asán. Apura Batistuta pero hasta ahí no más. Es que Argentina también por momentos en su afán de buscar variantes, de cambiar de frente. Está jugando en posiciones incómodas. Hay una situación bastante extraña en este equipo. Chamot que es derecho, juega por la izquierda. Sensini que es zurdo, juega por la derecha. Canigia que es derecho, juega por la izquierda. Diego que es zurdo, está volcado sobre la derecha. Y Batistuta que es derecho, está apareciendo por la izquierda. Como variantes pueden ser. Como comodidad, me parece realmente muy complicado. Hassan ante la marca de Batistuta que no pudo. El centro muy abierto. No pudo el 7, quedó sentido. Banin. Vázquez que despeja hasta la mitad de la cancha buscando a Claudio Canigia. Encimado por Arasi. El toque atrás para Diego Pablo Simeone. Ahora vino el más conocido de los Diegos. La va a tirar afuera para que pueda ser asistido. Número 7, Banin. Se juega el segundo tiempo en el Estadio de los Gigantes de Nueva York con pasto natural y ante un lleno total. El partido de Colombia y Grecia, claro. Sí, sí. Todos los estadios de fútbol comienzan a mostrar el compacto o la compacta imagen del deporte más popular del mundo. Multitudes en cada uno de los partidos que son simplemente de preparación. Son amistosos. Como para corroborar que el deporte más grande y más popular del mundo es este, el fútbol, definitivamente. Diego Simeone. Argentina con la pelota ahora. Sensini. Vázquez, Ruggeri y Chamó. Primero Maradona. Cerca lo tiene a Redondo. También a Simeone. Recién ahora recibe José Antonio Chamó. Que se convierte en salida por la banda izquierda. Este es Redondo. El que maneja los hilos de la mitad de la cancha. Corto para Simeone que la pierde. Recupera la pelota al número 9, Berkowitz. Viene Israel a pura Redondo. Le quita la pelota, pero también le comete falta. Estiro libre para la selección de Israel. La quiere el número 10, Rubén Atar. Se juegan 18 minutos de la primera parte. 0 a 0. Más como volante de contención redondo ahora. Tratando de tapar en la franja central cada disparada en contragolpe del equipo rival. Hasta ahora Argentina no ha solucionado técnicamente ese problema, el del medio. Atrás se la dejaron a Berkowitz. Glam llega hasta la última línea. ¡El centro! Islas cuando llegaba Rosenthal. El anticipo por arriba del arquero. Se quedó estático, no fue a buscar el once israelí. Y ya sale por este sector Abel Eduardo Balbo. Vemos la repetición. Va primero Islas. A último momento llegó Rosenthal. Veíamos también el lleno total que presenta este estadio Ramad Gann. La pelota atrás. Klinger la pide Levy. Corta de cabeza Diego Pablo Simeone. Roba Maradona. La pisa Simeone. Se juntó con Maradona. Vino para Canigia. Muy corto para Maradona. No pudo. El cinco Levy. Otra vez para Canigia que resbala. El anticipo del stopper Klinger. Y viene el más habilidoso de los israelíes. El número diez Atar. A veces la lleva Atar. Sigue Atar. Se la muestra Sensini. También a Vázquez. Simeone desde el piso. Ahora le cometieron falta. Fue Rosenthal. Tiro libre para Argentina que ya juega Simeone con Balbo. Sigue sin encontrar su posición Sensini. No solamente en la proyección. Fundamentalmente en la marca. Da la sensación de tener un idioma futbolístico distinto al de toda la línea de fondo. Sobre ese sector el andarivel derecho defensivamente de Argentina es donde ataca a todo el mundo y llega. Maradona deja dos en el camino. Buscó a Canigia por el medio. Será el tiro de esquina. Allí va Diego Maradona. Llega justo donde están los aficionados argentinos. Que viven en Israel y acompañan a la selección argentina. Ahí está la bandera por donde. Ahí está Maradona. En centro Batistuta. Apareció con el frentazo Batistuta. El travesario le dijo que no. Llegó Argentina. Estuvo muy cerca del gol. Ahora la respuesta israelí con Barín. Qué cerca estuvo Batistuta. A ver si tenemos la repetición. Una jugada vertiginosa. Andrés puesta como por la mano por Diego Armando Maradona. Y el cabezazo de un goleador al que las circunstancias realmente le dijeron que no. Una gran jugada. Vean la maniobra de Diego. Aparece como un fantasma. Con una gran velocidad Batistuta. Subiendo por encima de los dos marcadores. Pudo haber concretado el primer gol de una selección argentina. Que vimos hace siete días atrás frente a Ecuador. Y que muestra más o menos la misma filosofía. Un equipo poderoso de la mitad de la cancha hacia adelante. Por la capacidad individual de llegada. Y de definición de algunos de sus hombres. Y algunos problemas atrás que todavía siguen apareciendo. A muy pocos días del Mundial. Un bombazo realmente el... Frentazo de Batistuta. Seguimos cero a cero. En el estadio Ramat Gann. Cuando ya se juegan 22 minutos. De la primera parte. La pelota es de Israel. Hay un jugador lesionado. Devuelve el balón a Argentina. Ya la vuelve a tener el conjunto local. Que viene en la mitad de la cancha. Con el número 9 Berkovic. O es el... Sí, Berkovic. El goleador. Atar. Para el pique de Banin. Cruzó Vázquez. Aquí está el primer plano del jugador. De la selección argentina. Y de la Universidad Católica de Chile. Lo buscan siempre atarlo. Marca Sensini. Pelota por arriba para Rosenthal. Muy pasado el centro. Sin problemas. Luis Alberto Islas. Argentina va a salir. A ver. Pelota de aire. Pelota dividida. Todavía no está decidido Islas. A ver. Allá va. Muy largo para Batistuta. La vena a buscar Canigia. Cruzó bien el número 3. Glam. Se la dejan otra vez a Ginzburg. Que no sale jugando precisamente. Carquero y Relí, ¿no? No. Peligro. Que se pierda la pelota. Se la vuelve a nadar a ver qué, ¿no? Chamo. Redondo. Pide Simeone en el medio. Recién ahora se desmarca. Asegura con Vázquez. Ahora Simeone. Redondo. Chamo por izquierda. Maradona junto a él. Para Balbo. El que más se muestra. El que más corre. Maradona. Otra vez Balbo. Levanta la cabeza también en el centro. Buscando a Batistuta. Bien abierto. A ver quién acompaña. La tiene Batistuta. Lo marca Arasi. Dejó pasar un hombre de Argentina. Se va a juntar Maradona con Redondo. Largo le queda a Chamo. Sigue Chamo hasta la última línea. Marca un hombre. La domina de izquierda. Sigue Chamo. Rebote. Le quedó Batistuta. Gol. 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 De Argentina. Gabriel Omar Batistuta. Volvió Batigol. Estaba peleado con la red. Gran jugada nuevamente. Le echamó por izquierda. La pared de Maradona. Redondo. Y Batigol para el 1-0. La perseverancia. La tenacidad de Chamot. Con pierna derecha sobre la izquierda. Observen ustedes. Ahí va. Buscando el ángulo. Contó con la colaboración de un defensor que se quedó. De zurda remata. El rebote en el arquero. Y la aparición de un goleador que no perdona. Batistuta al mejor estilo. Batistuta. Con esa media vuelta. De derecha. Cuya imagen se hizo famosa en el mundo entero. El 1-0 de un equipo que insistimos está mucho más sólido de la mitad de la cancha hacia adelante que hacia atrás. Robó la pelota Balbo de Juan Maradona. Y volvió a marcar después de una larga sequía Gabriel Omar Batistuta. El goleador absoluto en la selección argentina en esta era. Alfio Basile. Balbo. Maradona. Canigia. De atrás tocó Levi. Sigue Canigia. Batistuta y Balbo. De zurda quiso cruzar para Maradona. Recupera el mismo Balbo. Chamot. Dejan redondo. Atrás para Simeone. Venía para Batistuta. El autor del gol le queda. El número 10 Atar. Atención a esta llegada de Arassi. Sigue el número 8. Marcaba Ruggeri. Ronnie Rossi entrabolcado por izquierda. Va contra Zedicini. Segundo busca por izquierda. Ahí todavía la cosa está grave para Argentina. Cada llegada a Israel por ese lado es una complicación para el arco argentino. Le cobraron falta a Zedicini. Parecía Rosenthal el autor de la misma. El árbitro lo hizo. Lo hizo. De Chipre. 1 a 0 gana Argentina sobre Israel en Tel Aviv. Buen trabajo de Balbo. Los gritos del arquero. Viene el centro pasado. Despeja Vázquez con golpe de cabeza. Le botaba en el brazo de Redondo. Dejó seguir el árbitro. Sigue Redondo. Batistuta por el medio. La pausa del 5. Adelanta demasiado la pelota y la pierde. Recupera de todas maneras. Balbo para Argentina. Otra vez Redondo. Maradona. Sigue Maradona. Canigia. Batistuta. La pidió Maradona. Dejó un hombre en el camino que le comete falta. Tiro libre. Atención que de aquí le puede pegar el mismo Diego Armando Maradona. Que quedó sentido en el piso. Maradona o Batistuta. No la zurda o la derecha. Ahí es cuando Maradona se va al piso. Físicamente ha demostrado Maradona que evidentemente está lejos todavía. Le quedan pocos días. Pero hace las cosas con sumo cuidado. Lo que pasa es que tiene una magia futbolística tan grande. Una magia superlativa. que le permite inclusive dar ese handicap. Estilo libre para Argentina. Que ha ensayado muy pocas variantes con pelota parada. O la potencia de Batistuta que se va a alejar. O la zurda de Diego que es el que tira, ¿no? No hay otro más ahí. Está redondo. Cinco en la barrera de Israel. Maradona por arriba para Canigia. El centro le va a quedar a Batistuta. Rebotó un Ruggeri. Viene a buscar Simeone contra la última línea. Aquí está el hombre de Israel. Que se acaba de salvar. Ruggeri salvó el gol de Israel. Y ahora viene el disgusto. 3-4 tienen que marcar a un hombre. Argentina sigue adoleciendo de la falta de recuperación en la zona media. Adelante ha corregido algunas cosas. Echa un poquito más atrás a Batistuta que tiene mejores posibilidades de definición. No está apretado Balbo, que está mucho más suelto. Y todo se mueve elásticamente y mucho más equilibrado en el ataque del equipo argentino. Los problemas son en esta zona, pero cuando la pelota lo tienen los rivales. Maradona, redondo. Simeone y en ese contragolpe israelí vimos que por lo menos se le dijo a los jugadores argentinos que no cometan faltas. Un equipo que comete muchas faltas en la búsqueda y en la recuperación de la pelota. Ya se pone en práctica. Por lo menos se va mentalizando a los jugadores para que no cometan faltas desde atrás. Porque en el Mundial son expulsiones automáticas o por lo menos amonestaciones. Simeone, por ejemplo. Sí, pero tiene que estar bien parado. Es que está más parado el pobre. ¿Cómo no va a cometer falta? El tema es que no es que cometan falta porque sí. Sino que le viene todo el mundo con pelota dominada. Y nada pueden hacer, vean. El disparo del número 4 desviado sobre el palo derecho de Luis Alberto Islas. Decía cuando volvía el equipo, cuando vuelven tratando de recuperar la pelota. Aquí esta llegada de Israel le pegó Hassan. Esta noche en Titulares Deportivos tenemos un gran programa a partir de las 11 para todos ustedes. Lo que ocurre con las elecciones de Colombia, Brasil, Argentina y México. En este fin de semana todo fútbol rumbo al Mundial. La final del abierto francés y los play-offs de la NBA. Todo eso en Titulares Deportivos. A las 11 aquí, en Univision, la cadena del Mundial. Despejó el arquero Islas para Canigia. Peinó para Batistuta. Atento en el fondo, Arassi. También Ruggeri que deja en Chamó. Vino para Redondo. La pide Maradona. Jugaron para Diego otra vez Redondo. Es siempre Valvo el que oxigena la mitad de la cancha aquí. Descargando atrás en Sensini y ahora Diego Simeone. Ante la marca del número 7 van in. Jugaron para Maradona. Acompaña Valvo. De zurda Diego encontró a Carigia. No pudo dominar el 7. En pelota puso Maradona. Sobre derecha para Batistuta. Le queda Diego a las manos del arquero. Ginzburg. Una gran jugada de Maradona. Una gran maniobra del más grande. Evidentemente, al margen de todos los problemas físicos. Y un Carigia que volvió a demostrar que está futbolísticamente quizá bien, pero físicamente lejos. Ahora sí. ¡El centro! ¡Tapó Islas! ¡Tapó Islas! Cuando llegaba Berkowitz por el medio, por entremedio de los dos centrales argentinos. La respuesta ahora otra vez Maradona. Largo para Batistuta. Tiene que salir el arquero Ginzburg. Se acaba de salvar. Argentina tapó muy bien Islas. El disparo de Ginzburg. De Berkowitz, perdón. Ginzburg es el arquero. Ahí va a conversar Maradona con Basile, ¿no? Está sentido, me parece, el arquero Islas. También se tuvo que jugar la vida ahí, ¿eh? Para tapar lo que era el gol del empate. Vean. Cuatro jugadores defensores, un arquero y un solo delantero israelí. Y todo el mundo a temblar. Porque atrás los problemas siguen siendo los mismos. Le rebotó en la cara la pelota. Aquí está Luis Islas. Ya recuperado. Este es un veterano de esta selección, ¿eh? Atendido por el doctor Ugalde. La única duda que parecía tener Basile era la del arquero. O Goicochea o Islas. Parece que va a ser Goicochea. Se dijo después del partido contra Ecuador que en los dos últimos compromisos de Argentina iban a jugar un partido cada uno. Son filosofías a aplicar, ¿no? Nosotros creímos que es una forma de quitarle la confianza a los dos. Pero Coco sabe lo que hace. Es el técnico de la selección. Pero siempre creímos que uno es arquero titular y otro es suplente. Si es porque la cosa está equilibrada es porque uno de los dos ha bajado. Entonces tiene que jugar el otro, ¿no? O negro o blanco. Para el arco me refiero. O negro o blanco. No hay gris acá. Ahora sí. Hugo Berkovic buscando atar. El anticipo de Sensini. Arranca Canigia por derecha. La explosión de Batistuta. Atrás le dejaron la pelota a Simeone. Canigia buscó a Batistuta. Viene Maradona. Se juntó con Simeone. Por arriba lo buscan a Diego. Deja salir el número 3, Glam. Y será saque de meta para la selección de Israel. En un fútbol escaso de goles, la aparición de algunos grandes jugadores, la inquietud de jugar en pared, de mover la pelota bien, de cambiar el ritmo ofensivo, es realmente plausible en esta selección argentina. El toque de Maradona, el manejo de Redondo, la aparición, la ubicación de Balbo, le dan a este equipo que genera, junto a Canigia y Batistuta en la definición, muy buenas opciones. Esa es una parte. Acá es la otra película. Vean. Ahora sí. El toque para Banin. Buscaban otra vez a Arasi. Vázquez cubre la salida del arquero Islas. Las dos caras de una selección, a eso nos referíamos Andrés, que repito, en un fútbol que es muy usurero, muy escaso, en crear situaciones, la capacidad, la habilidad y el talento de algunos mediocampistas de este equipo sudamericano, le otorgan una ventaja realmente extraordinaria. Otra vez la pelota sale dividida, no pudo Batistuta, sí Canigia. Batistuta se la deja a Maradona. Aquí está Canigia, va a buscar a Batistuta por el medio, también está Balbo. La pausa de Claudio Canigia. Atrás, muy atrás para Simeone. Pide Maradona. Sigue Maradona. La pelota para Balbo, dejó atrás. El disparo de Redondo y el arquero Ginzburg. Y otra pelota puesta como con la mano por Maradona. Una gran jugada de Maradona, bien bajada la pelota para la aparición de Redondo. Otra variante ofensiva más que interesante. Aquí está el toque atrás para Redondo que acompañaba. Le pegó mal, ¿eh? No la enganchó bien. Berkovitz para Atar. Todo el mundo va por la izquierda, ahí Andrés. El centro de Atar. El cambio de frente para Ronnie Rosenthal. Deja pasar Rosenthal. Liflas. No era pase atrás, pudo haber recogido con las manos. No había intención por lo menos de jugarla hacia el arquero. y ya juega Israel. 35 minutos de la primera parte, gana Argentina 1 a 0. Este hombre se ha convertido también en figura clave. Gran primer tiempo, ¿no? Sorprendente porque está en una función que no se le ve visto habitualmente, recogiendo pelota más atrás y creando claros para la llegada de sus compañeros. Si nos referimos a Abel Balbo, ¿no? Simeone recupera para Argentina. Maradona en la mitad de la cancha con espacio. Sigue Maradona perseguido desde atrás por el 7-Banin que le comete falta. Y eso es para Tarjeta Amarillo. Si es infracción como cobró el árbitro es para Tarjeta Amarillo. El jugador dice que fue a la pelota. De atrás, imposible. Salvo que tenga un taladro, ¿no? Ahí es donde le comete la falta el árbitro. Y ahí lo cruza. Estilo libre para Argentina. Todavía está en el piso Diego Armando Maradona. Le pegaron en la pierna derecha. En el tobillo de la pierna derecha. Una situación con pelota parada. seguramente para Gabriel Omar Batistuta. Le recordamos que se jugaba en el estadio Ramat Gann. Aquí en la parte inferior de su pantalla está el numeroso público argentino acompañando tan lejos a la selección de su país. ¿Y este? ¿No es el de la pelea de Las Vegas, no? No, va para el otro lado. Yo creo que es más fácil pagar entrada. Diego Maradona y Batistuta. Seguramente el 9 para pegarle con derecha. Le pega muy fuerte Gabriel Omar Batistuta. Será él. Le pegó a la barrera. Redondo. Para José Antonio Chamó. Por el segundo palo buscaban a Ruggeri. La pelota vino por el medio. Valvo. Sigue Valvo. Le pegó. El arquero es Ginzburg. Casi se ve sorprendido. Le pegó Valvo. No Ruggeri. Ruggeri vuelve porque esperaba el centro del primer tiro libre. aquí viene una pelota muy difícil para el arquero. Gran tarea de Valvo. La aparición de un jugador evidentemente con un gran nivel con una gran confianza que ha crecido futbolísticamente en cuatro años. El jugo en la selección argentina en la apertura del 90. Atar. Para Bercoviz. No pudo redondo el anticipo de Ruggeri. Está claro. Es que tiene que ser todas las infracciones porque todo el mundo viene con la pelota dominada. Por más que se discuta. Acá no se equivoca el árbitro. Sí, bueno, pero al margen. Evidentemente en esa zona de transición es donde Argentina no hace pie. Y ahí son los disgustos. Va a ser tiro libre Rosenthal. Desde atrás buscó la pelota. Va a ser tiro libre para Israel. Acomoda el arquero Islas. Tapó una pelota que tenía destino de gol y quiere pegar en el sur. Del 10. Rubén Atar. Cerca lo tiene a Banin para tocarla. A ver. Esa la sí. A la barrera. Banin es el que recupera. El centro de Banin está habilitado Berkovitz hasta la última línea. Despeja Simeone al córner. Tiro de esquina para Israel que busca el empate. Sigue ganando Argentina 1 a 0 en Tel Aviv. Berkovitz cortito para Rubén Atar marca Chamó no pudo este. Berkovitz con la media vuelta corta bien Simeone. Recupera la pelota Simeone en Argentina corre Canigia perseguido por el número 4 a San. Sigue Canigia con mucho espacio y tiempo para resolver jugó con Valvo. Sigue Valvo nadie abre la cancha le pegó Valvo esta vez muy mal sobre los 40 minutos de la primera parte. Nadie pasa por izquierda. Físicamente tampoco parece estar a punto Argentina. No porque hay jugadores que vienen de una durísima temporada en Europa la mayoría y otros que tratan de reincorporarse a la selección. Y sin embargo son los europeos los que parecen jugar a otros otra velocidad y tener más ritmo. Definitivamente y tienen mayor vigor y mayor potencia. Claro que hay repariciones notorias Maradona Canigia hombres que han estado mucho tiempo parados. Sobre todo Canigia que lo siente mucho no tiene ni la velocidad que es su arma fundamental y está un poco peleado con la pelota. Bueno aunque las dos fuerzas van juntas Andrés. La pelota de Israel la tiene Rubén Atar. Se la muestra Simeone traba Sensini quita a jugar Atar la pide el número 9 Berkovitz de cabeza jugó para el 8 Arassi se juntaron otra vez quita Sensini traba otra vez el número 4 de Argentina sale con Simeone y Redondo otra vez Simeone perseguido por Banin la pelota le queda a Batistuta la pierde con el número 2 Arassi que empuja desde el fondo este juega bien el 8 Arassi quitó nuevamente Sensini y Redondo dejó para Maradona por arriba Diego para Canigia sigue Canigia lo va a hacer correr a Batistuta aquí viene la explosión de Batistuta si pasa puede ser la pelota muy larga para Canigia Glam que le pega de punta y para arriba le cobraron falta ahora el jugador de Israel y estilo libre para Argentina casi sobre el final de la primera parte le recordamos también en esta recta final hacia Estados Unidos 94 que ayer Estados Unidos le ganó 1 a 0 a México en el estadio Rose Bowl de Pasadena escenario de la gran final ante una multitud de 92 mil aficionados récord absoluto en los Estados Unidos para un partido de fútbol tendremos el gol en el entretiempo de este partido Sensini Ruggeri Simeone Chamó otra vez Simeone Balbo Simeone que juega con Maradona Redondo ahora acompaña Chamó tiene que bajar a marcar el número 11 Rosenthal vino para Maradona Redondo sigue Redondo se animó el 5 le quedó a Canigia el anticipo le pegó Redondo la rebeja si en vez de engancharla con la derecha se juega con la zurda tenía toda la franja para definir vean la pone Redondo un gran jugador sin duda y el engancha con la derecha hacia adentro ahí es donde evidentemente pierde posibilidades de última Redondo ya le da el zapatazo como por obligación no con posibilidades ven él no la esperaba estaba hasta inclusive mal parado de cualquier manera insistimos aunque Israel da grandes ventajas defensivas ofensivamente Argentina tiene la potencia y habilidad de muchos de sus jugadores ahí en el medio tiene que ser con falta Andrés no hay otro camino estilo libre para Israel sobre el final de la primera parte no vamos a pretender que Balbo sea recuperador de pelota el número 19 Balbo lo metió la falta lo buscaban a Hassan cortó Chamó y el árbitro que decreta el final de la primera parte final de la primera parte se va a los camarines Argentina ganando por 1 a 0 frente a Israel nos preparamos para una pausa muy breve y seguimos en este domingo deportivo junto a usted por Univision feliz domingo para todos imágenes del estadio Ramad Ghan en Tel Aviv Israel va a comenzar la segunda etapa está ganando Argentina por un gol contra 0 Andrés y nos disponemos a disfrutar de los últimos 45 minutos a través de Univision la cadena del Mundial Israel presenta cuatro cambios en el arranque de este segundo tiempo entró Cohen en el arco por Ginzburg Nimny por el mediocampista Levy aquí vemos a uno de los sustitutos Revivo con el número 14 por Atar el zurdo número 10 y Hanna con la camiseta número 16 por Rosenthal Vanín no pudo la pelota es de Argentina la tiene Canigia pero ella la pierde recupera ahora Diego Maradona para Argentina por el medio para Batistuta sigue Batistuta por arriba se lo perdió Batistuta cuando achicó el arquero Cohen otra pelota de Maradona y otra llegada clarita de Batistuta por eso digo el concepto futbolístico es importante vean la zurda mágica ahí la pone como diciendo ve y hazlo llegó Batistuta le pellizcó la pelota al defensor y estaba obligado ante la salida del arquero que le tapó el ángulo Batistuta de cualquier manera al margen del resultado de la jugada la intención es sumamente positiva Berkovitz abrió la cancha por derecha Hassan que sube el toque otra vez para Hassan ahora Israel ataca por este sector con Glam espera Simeone el anticipo de Redondo marca y quita Glam saque de banda para Argentina con Sensini quizá vamos a hacer una apreciación técnica un poco apresurada Andrés pero la selección argentina en el medio que es donde evidentemente están los problemas se maneja mejor con un volante tapón más que un recuperador quizá como auxilio de Simeone de Maradona del propio Balbo que está cumpliendo esa tarea lo de Redondo puede ser importante echado un poco más atrás no se puede jugar en una misma línea en el fondo y en el medio porque entonces el campo otorga algunas ventajas geográficas al rival que se hacen sentir para la última línea del equipo argentino ¿ven? la pelota venía para Revivo primero Sensini ahora Maradona con Balbo desde allí arranca el goleador jugó para Canigia por el medio espera Batistuta también se muestra Balbo el que va a la marca es Harassi se queda con la pelota sale ahora el número 4 Hassan aquí viene el contragolpe Israel la quiere Berkovitz está el 8 Harassi por el medio se la dejaron a Nibni viene el centro al pecho de Harassi la media vuelta de Harassi no puede controlar el esférico Simeone que buscaba la falta fue del jugador israelí se enoja el 7 Banin Sensini dice yo no fui fue Simeone allí va a trabar ¿en qué le habla? allí llega la disculpa de Diego Simeone lo que pasa es que Banin ya estaba por pegar la Sensini si el primero lo encontraba pudimos leerle los labios dijo yo no fui conmigo que no se enoja estilo libre para Argentina quedó golpeado el número 7 Banin le pega Islas no pudo Canigia primero Harassi ya la tiene Valvo arranca Valvo cerca Canigia vino para Canigia también está Batistuta le va a quedar a Batistuta ¡Gol! 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 Argentino otra vez Batistuta Valvo comenzó la jugada no pudo Canigia y apareció Batigol para cruzar el disparo y poner el partido 2 a 0 una combinación en contragolpe con fundamentalmente con la potencia que ahí define un goleador de raza pero básicamente también con una gran velocidad con un vértigo inusitado tan rápido que Canigia que está fuera de fútbol no la pudo más que alcanzar para este definidor espectacular que podrá errar pero siempre es cuota de gol 2 a 0 Argentina el examinador no es realmente muy exigente pero de cualquier manera ratifica la selección sudamericana que ofensivamente tiene hombres capaces de definir un partido en cualquier momento por habilidad por personalidad por talento y por vigor Hassan se va a juntar con Berkovitz sigue el goleador Berkovitz 5 minutos de la etapa complementaria gana Argentina 2 a 0 con 2 de Batistuta Glam dejó en Arassi el número 7 es Banin la pelota larga para el 4 Hassan viene el centro no llega nadie el disparo de revivo ya sale Simeone por derecha con el autor de los dos goles Simeone para Balbo se la deja en corta a Maradona Canigia juega con Batistuta está libre Balbo por izquierda viene a buscar Canigia contra la última línea ante la marca de Glam Maradona otra vez para Canigia encara hacia adentro tiro de esquina no pudo el arquero Cohen y allí va Maradona y que además Argentina ofensivamente tiene variantes el toque de Maradona la velocidad de desplazamiento de Canigia que no está jugando bien pero que seguramente se va a reencontrar con su dinámica la aparición de Balbo que es gratísima en lo futbolístico la definición de Batistuta la capacidad de maniobra y el cambio de ritmo de redondo esos son los ingredientes de una selección que evidentemente crea posibilidades de gol permanentemente de zurda le va a pegar al número 10 el primer palo está en juego la pelota Chamó a gran velocidad por este sector cubriéndole la espalda a Sensini otra vez Chamó mala la entrega de Simeone atrás el arquero Raficoen regala la pelota la recupera redondo para Argentina arranca Balbo solo sigue Balbo y Tobani redondo cometió falta y estiro libre para Israel claro llega tarde el es el volante con tensión mucho más atrás estaba demasiado adelante los otros miran claro no son recuperadores de pelota la salida la salida por derecha del conjunto Israel corta Simeone con golpe de cabeza la viene a buscar Batistuta gana la pelota Batistuta no pudo Blan desde el piso de vuelta al medio para Maradona siempre por el centro para Simeone Canigia Simeone le puede pegar sacó el disparo con el palo derecho algunas apariciones interesantes seguramente el aficionado común se preguntará por qué Maradona rinde más que Canigia si los dos están volviendo después de mucho tiempo lo de Maradona es que le pega también a la pelota que siente menos cualquier regreso Canigia siempre fue todo en base a velocidad cuando se está tanto tiempo parado al perder evidentemente el ritmo se pierde también el contacto con la pelota el manejo Canigia es un hombre de manejo en base a velocidad si recupera físicamente el vértigo viene Chamó hay peligro viene Chamó le queda Canigia se cruza un defensor gol gol de Argentina el tercero Canigia parece decir yo no fui la mandó al fondo un defensor gana Argentina 3 a 0 otra vez la proyección de Chamó para el tercero de Argentina repetimos una maniobra que aparece simple fácil un defensor que intenta tapar el ingreso de Canigia y que descoloca a su propio arquero Argentina encuentra facilidades cuando contragolpea pero algo como para sacar conclusiones este Chamó que se va arriba no solamente con un gran vigor sino con una gran concentración y con un gran sentido ofensivo volcado sobre izquierda pero con pierna derecha posibilitó dos de los tres goles y para un marcador de punta eso es realmente muy trascendente la pelota en los pies de Glam arriba va Sensini le queda redondo es otro equipo de este Israel en el segundo tiempo con los cuatro cambios salió Levy Atari Rosenthal las tres figuras del equipo da muchas ventajas el aliento crea se van a ver para Argentina en Tel Aviv y Argentina que se cruzó el mundo prácticamente para jugar este partido por razones de suerte de Kábala le fue bien antes del mundial del 86 y antes del mundial del 90 y por eso siguen la tradición y vuelven a jugar aquí antes del mundial del 94 7 a 2 en el 86 2 a 1 en el 90 y por ahora 3 a 0 a favor de Argentina muy pocos días antes del mundial de Estados Unidos aquí roba la pelota Chamó esta es la repetición de la falta cubre bien el balón ya salió Vázquez con Maradona Valvo por izquierda corto para Carigia otra vez para Valvo la quiere Simeone por derecha la tiene Redondo sigue Redondo se mandó Redondo la tiene Maradona buscó al medio estaba Batistuta Glam para Redigo buena maniobra de Hanna sigue Hanna marcan dos Vázquez desde el piso quita Simeone y Maradona arranca y encara Maradona Batistuta se la dejó a Simeone vino para Carigia en posición fuera de juego la intención vale al margen de la definición de la jugada esa triangulación esa doble triangulación de la selección sudamericana está demostrando evidentemente cuál es el concepto hacia el cual apunta este equipo ofensivamente el taco de Batistuta la devolución en paré para él por Simeone y la proyección para la velocidad de Canilla que repetimos todavía no está físicamente en el nivel que todo el mundo espera habla de una filosofía futbolística que evidentemente en construcción es lo más importante de este equipo entregó más la pelota al hombre de Israel la recupera su compañero Arassi Redondo ahora para Argentina y Canilla por derecha está Sensini y Maradona aquí está Maradona levanta la cabeza la lleva atada a la zurda jugó para Redondo Simeone Chamó y Balbo Simeone más atrás ahora recuperando Redondo más adelante construyendo una variante en el medio campo Chamó Balbo cerca Redondo sigue Balbo jugaba para Maradona recupera la pelota Israel se jugaba también en condiciones climatológicas parecidas a las que seguramente va a tener Argentina en Boston su subsede 30 grados centígrados en la tarde en la tarde de Tel Aviv la pelota para Canigia la hizo bien dejó en el camino Cohen puede estar el cuarto el centro muy débil de Canigia apareció la explosión y la velocidad del 7 que se demoró en tirar el centro y tiro de esquina tiene mal humor porque él sabe que puede pero que le falta vean un eléctrico como Canigia naturalmente como va caminando lento los piques son parecidos pero ahí ya falta el aire para poder concentrarse y meter el zapatazo largo Maradona con pierna cambiada el centro ahora abierto no pudo Simeone le queda redondo le pegó muy cerca del cuarto Argentina saque de meta y también tiene más llegada una Argentina cuando lo sueltan a redondo otra vez muy cerca allí peinó Simeone y un defensor ahora le quedó a la pierna hábil ya juega Klam por derecha la salida de Hassan la quiere Klam por izquierda la tiene el goleador Berkowitz sigue Berkowitz golpe de cabeza de Sensini le queda Maradona para Batistuta cerca Canigia acompaña Balbo desde atrás ahora redondo otra vez Balbo se junta con Simeone marca el 7 Banin le va a quedar a Maradona a ver si encara lo buscó a Batistuta traba desde el fondo un hombre de Israel viene el centro de Batistuta largo para Canigia otra vez Maradona y Batistuta protagonistas en la llegada de Argentina Berkowitz encimado por Redondo que no pudo Klam entrega mal la pelota la recupera Diego Simeone jugó para Diego Armando Maradona Batistuta de espaldas al arco otra vez para Maradona a ver ahora sin cara sigue Maradona jugó en pared para Batistuta muchas piernas mucha gente quedó lesionado le pegó durísimo Batistuta al jugador israelí que marcaba al número 2 Arassi trabó el disparo y Batistuta le pateó el empeine aquí vemos allí va se lo llevó por delante sin intención alguna pero quedó muy sentido el número 2 Arassi Alon Arassi una vez más la repetición allí va la pelota va a ser de Israel lo siguen atendiendo a Arassi sigue alentando el público argentino aquí lo vemos residente en Israel que pide a gritos la entrada de Ortega una de las últimas apariciones en el fútbol argentino Maradona 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 va a recibir algunas indicaciones del cuerpo técnico Sensini Simeone le devolverán la pelota a Israel y sobre los 17 minutos esto sigue 3 a 0 en favor de Argentina la pelota vino para Hanna ahora revivo el toque atrás para Banin otra vez revivo uno de los cuatro suplentes que puso Shlomo Scharf en este segundo tiempo le queda Berkovitz por derecha sube Hassan aquí está Hassan vino para Berkovitz la pelota atrás y ahora por izquierda para Glam acompaña a Nimmi dejaba pasar el 9 le queda Berkovitz Islas notable tapada del arquero se lo perdió Berkovitz tenía el descuento para el Estado de Israel se lo perdió el goleador una muy buena pared Vázquez que se come la mague la devolución de Hanna y viene Islas junto al primer palo una vez más baja Hanna a buscar y devolver para Berkovitz que intentó ponerla junto al segundo palo gran tapada del arquero argentino esto sigue 3 a 0 Banin lo hace correr Hassan aquí viene Israel la buscaba número 7 Banin en espacio reducido salió Maradona entregó largo para Canigia Klinger y recibe nuevamente a Hassan aquí está el grandote el número 4 lateral derecho la pelota siempre por el medio ahora para Arassi el que acompaña es Berkovitz deja corto para Nimni revivo es el 14 el 8 ahora sí se la muestra Sensini atrás Nimni Berkovitz buena maniobra para eludir a Maradona sigue Berkovitz abre la cancha y aquí viene Israel el zurdazo cruzado desviado una nueva llegada de Israel ahora con el tiro desde lejos y será saque de meta para Argentina que gana 3 a 0 sobre los 19 minutos fue Hanna el que le pegó volcado ahora sobre derecha el número 16 despeja Luis Islas hasta la mitad de la cancha pelota dividida nuevamente la ganó Vaninda Israel Berkovitz que abre la cancha para Hassan atrás pide Vanin el número 7 se la va a jugar el 4 abrió para Hanna ahora deja en corto Vanin siempre mostrándose para la descarga entrega mal el jugador de Israel y aquí viene la respuesta de Argentina con Maradona Canigia y el pique por izquierda de Batistuta sigue Canigia vino para Batistuta por el medio corta bien Glam se la tiró de esquina para Argentina seguramente en los pies de Diego Maradona allí va sin mayor apuro el número 10 que recibió antes del partido una insignia un un collar de oro con el número 10 por parte del gobierno israelí le pega Maradona recupera Diego sigue Maradona el centro débil y Hassan el número 4 el que se queda con la pelota para Israel Nimni arranca el número 12 con mucho espacio allí no marca nadie Argentina retrocede y espera sigue Nimni también tendrá espacio el número 3 Glam Hanna otra vez Hanna sigue el número 16 lo venía tomando Sensini cruza Chamó con falta Sensini y Chamó juntos otra vez y este chico Hass Hanna que entró en el segundo tiempo ha demostrado tener muy buenas características y atrás Andrés las circunstancias son las mismas cuesta mucho trabajo recuperar la pelota ahora está Argentina con dos marcadores de punta sobre el mismo Andaribel le va a pegar revivo Israel busca el descuento está abajo 0-3 la pelota viene en el centro del área despeja Vázquez ahora Ruggeri también redondo vuelve a hacer de Israel con Hassan viene el centro de Aracia el primer palo Islas en el antiguo mantenga la sintonía más adelante en este domingo deportivo tenemos para usted el análisis con imágenes y comentarios del grupo D de la Copa del Mundo Estados Unidos 94 aquí en Univision la cadena del Mundial y precisamente serán los rivales de Argentina en este Mundial usted ya sabe que los equipos sudamericanos Estados Unidos y España serán presentados en un gran especial la noche previa al comienzo de la decimoquinta Copa del Mundo el 16 de junio a las 10 de la noche estaremos desde Chicago viviendo para usted el análisis de los nuestros de todos los equipos sudamericanos centroamericanos de Estados Unidos y de España en la vigilia del comienzo de la Copa del Mundo que estará íntegramente a través de Univision la tradición continua le queda algo de ahí le pegó Cohen un balazo de Balbo desde muy lejos volteó al arquero Cohen buen trabajo de este jugador Balbo un hallazgo realmente echado un poco atrás vean le dan el perfil apto y remata a matar estaba bien parado el arquero ahora le pega Berkovich rebota en Chamor recupera Israel Hanna otra vez el número 16 se anima sigue Hanna entre dos lo cruzó Ruggeri hubo obstrucción o falta la pregunta obstrucción bien el árbitro y afuera no, ahora adentro afuera nos pareció que era adentro es indirecto este remate nos pareció que era adentro que había pisado el área cuando lo taparon el árbitro está más cercano eso no es obstrucción es falta el codo desplazado va a ser tiro libre para Israel y otra vez este chico Hanna camiseta número 16 muy interesante acomoda Islas le quiere pegar Banin con el número 7 allí mismo también está Hanna para pegarle todos le quieren pegar es indirecto no hay nadie parado le pegaron al arco se agachó Islas estaba el brazo en alto del árbitro claro, se había olvidado el jugador y de Israel sí, pero todos se olvidaron porque no había nadie parado delante de la pelota para tocarse la a nadie por eso se agachó Islas por las dudas la pelota terminase dentro del arco ¿no? sí, si era gol no servía para no tocarla la pelota el arquero que al fin de cuentas es el único que estaba bien concentrado el saque de meta para Argentina Maradona tendido en uno de los costados del terreno ya volvió al partido 26 minutos del complemento Tel Aviv Israel 0 Argentina 3 y hay algunos suplentes de Argentina haciendo ejercicio de precalentamiento otra vez por arriba ganó Canigia Vázquez se la deja a Islas otra vez Vázquez la pide Sensini va a ir por el otro sector Vázquez con Chamó Maradona ahora sí volcado bien de 10 Simeone Sensini Redondo para Balbo en la mitad de la cancha Maradona no va Chamó se queda el 3 y tiene que jugar Diego con Balbo otra vez Maradona entrega mal muy corto para Canigia ya recupera Israel que viene en busca del descuento Nim no buscaba a Hanna Balbo Chamó Balbo la dupla más importante de esta selección en este partido buena maniobra de Canigia ahora aquí le va a Tistuta por el medio también Simeone por derecha sigue Canigia vino para Simeone no viene nadie por derecha recién ahora aparece Sensini rebotó en la pelota dice el juez de línea y se da saque de banda para Israel Balbo aparece por todos lados está mucho más suelto Andrés no está tan atado ahí apretado contra los marcadores junto a Batistuta demasiado estático como estuvo en partidos anteriores creo que Basile embocó con la posición de Balbo que además claro sumado al ataque es un hombre de una gran potencia esto de los tres delanteros es hipotético Balbo es un volante con llegada y Diego también por eso Argentina parece tan potente ofensivamente arranca Canigia cerca lo tiene Batistuta se la dejó muy atrás sigue Batigol larga para Balbo que de todas maneras la corre sigue Balbo Revivo le cometió falta será tiro libre para Argentina quedó golpeado Abel Eduardo Balbo además un gran despliegue físico le va a pegar Maradona Ruggeri por el segundo palo para buscar el cabezazo así le pega el capitán de la Argentina al segundo palo para Ruggeri tampoco sorpresa en esta situación de pelota parada Vázquez despejó de punta y para arriba la pelota vuelve a ser de Israel Niemni dejó en el 8 ahora sí pues el 4 el 4 sobre este sector de Arzán ahora Hanna sigue Hanna la pausa se junta con Berkovitz se muestra Hanna no tiene ángulo sacó el centro de todas maneras pasó de largo Islas y redondo otra vez Hanna estamos ya sobre la media hora de este segundo tiempo Canigia con espacio muy largo para Batistuta el pase la tiene que venir a correr el arquero Cohen la salida de Klam Nimni es el que tiene la pelota para Israel ahora Banin otra vez la pide Klam apuraba Sensini le queda a Nimni y a Hanna el mejor de Israel en este segundo tiempo Berkovitz Revivo la devolución para Revivo primero Chamoy ahora Ruggeri Maradona Redondo la quiere Simeone primero Balbo se manda Sensini más a gusto aquí Sensini casi como volante Simeone Redondo el problema de él es la marca sobre la franja Maradona Redondo en corto para Balbo por el medio Canigia aquí está Maradona levanta al centro Canigia Cohen Batistuta otra vez Cohen se salvó Israel gran tapada del arquero Cohen se lo perdió Canigia en el cabezazo sigue Argentina con Chamoy Maradona otra pelota de Maradona al medio y otra vez como con la mano la puso el 10 Banin de Bajer Manera un meritorio funcionamiento del arquero de Israel sacó dos pelotas de gol aquí estaba el cuarto de Argentina que sigue mostrando variantes más que interesantes cuando está en la ofensiva y salvo no sé el arquero este va a ser el equipo titular del mundial vean le cabeció encima del cuerpo Canigia con todo el arco a su disposición y luego el arquero muy atento devolvió ese bombazo de Batistuta vean como la pone Maradona para el ángulo justo es un cambio entra Darío Javier Franco se va el capitán Diego Armando Maradona ovacionado por todo el público presente en Tel Aviv buen partido de Maradona todas las pelotas una gran tarea es el mejor Diego todas las pelotas que puso estuvieron cerca de terminar él evidentemente marca el desequilibrio que puede tener Argentina ofensivamente para con cualquier otra defensa sale a San 33 minutos de este segundo tiempo viene Israel de atrás con falta quita redondo será tiro libre para la selección local ya está en la cancha Darío Javier Franco para jugar los últimos 10 minutos de este partido acomoda Luis Islas a ver quién le pega ahora ahora sí es directo está Bercovitz Hanna le pegó Banin otra vez Islas viene abajo el arquero de Argentina que ya sale con Sensini que no dejen huecos en la barrera parecía decir Islas a sus defensores Simeone la pierde con Bercovitz Hanna está solo por izquierda no lo vio Bercovitz que fue por el medio Valvo para Batistuta si Batistuta otra vez Valvo se junta con Canigia Valvo por el medio le queda Canigia el arquero Coen mejor jugador de la cancha evidentemente Abel Valvo jugador desequilibrante con un gran sentido del esfuerzo físico con un gran despliegue y con apariciones sobre uno y otro extremo indistintamente que le dieron color y posibilidades a la selección sudamericana vean la devolución de la pared y una devolución más para la llegada de un compañero redondean la tarea de un hombre que lo único que le faltó fue hacer un gol viene Israel la pelota para Hanna marca Sensini pasa de largo sigue Hanna sigue Hanna el centro pasado le va a quedar uy que mal le pegó Nino se da saque de meta para Argentina y otra vez Hanna protagonista con la ayuda del 4 argentino que sigue siendo el gran interrogante vean le pegó muy mal el número en 12 Nino ya sale Vázquez redondo Abel Eduardo Valvo Néstor Roberto Sensini y Fernando Carlos Redondo para Franco Valvo Argentina cuida la pelota en estos últimos minutos gana 3 a 0 en este que era su anteúltimo partido de preparación para la Copa del Mundo Canigia acompaña a Simeone dejó muy corto Canigia Vanim Glam atrás para Nino otra vez Nino muy largo para Arassi que jugó un buen primer tiempo y se cayó en el segundo Chamó y además no da más el número 8 la pelota a los pies del arquero de Israel Rafi Cohen aquí está Canigia pagando un tributo demasiado grande a la inactividad no solamente por el cansancio por la pérdida de velocidad y porque está peleado con la pelota por supuesto Berkovich pide ayuda Glam otra vez Berkovich la pelota por derecha donde está Ana marca Chamó la cuida Ana traba Franco sigue Ana con la pelota lo desplaza Chamó la pide Balbo Franco atrás para Ruggeri más atrás como último hombre está Vázquez apurado por el 14 revivo Balbo desde ahí arranca oxigenando el equipo Balbo una vez más Simeone Sensini acompaña por la franja Franco que no va se la tiene que jugar Simeone gran jugada personal hizo justo Klinger será tiro libre y también me parece que hay un cambio en Argentina a ver se le va aquí me parece que se va desde Israel Berkovich entra Simón Vidón y Ariel Arnaldo Ortega largamente reclamado por el público argentino en el estadio de Ramat Gan por Canigia para jugar estos últimos cinco minutos aquí está la joven promesa del fútbol argentino Ariel Ortega uno de los más jóvenes de este plantel si no el más joven Nimno por derecha San y Basile siempre lo pone por los últimos minutos no le da mucho tiempo para mostrar su fútbol llega San para el lateral Hanna la perdió ahora el caso más extraño es el de Franco que entra a jugar diez minutos y lo dieron de baja en la selección Islas Vázquez dos goles marcó Gabriel Omar Batistuta en este triunfo parcial de Argentina por tres a cero con algunos minutos todavía por jugar aquí está Ortega sigue corriendo Balbo a los cuarenta y uno del complemento Ortega para Simeone Redondo acompaña a Chamó y otra vez se manda al ataque vino para Batistuta otra vez Chamó contra la última línea buena maniobra de Chamó el centro rebota en el zaguero Israel y será tiro de esquina para Argentina un gran trabajo de Chamó con una gran convicción y con una fuerza física realmente estupenda observen ustedes Batistuta Chamó Simeone y el propio Balbo están en un nivel físico superior al resto uno de los grandes misterios de este fútbol como si el entrenamiento europeo fuese mejor Redondo sigue Redondo perdió la pelota el pelotazo largo la tiene Vázquez Valbo otra vez parte final de este partido en minutos nada más analizaremos el grupo D de este mundial de Estados Unidos 94 Franco en el medio la pide Valbo Simeone deja pasar Redondo para Ruggeri uno de los más cuestionados Franco Redondo Simeone se mueve Ortega primero Batistuta ahora Franco dejó corto para Batistuta habilitó a Arnaldo Ariel Ortega buena maniobra de Ortega atrás para Simeone que no le pudo pegar tampoco Franco recupera Arassi deja en Banin Franco parecía cometerle falta cuando falta un minuto en el estadio Ramat Gan de Tel Aviv Revivo la pelota viene por este sector para Nimno una nueva falta será tiro libre para Israel ya casi sobre tiempo cumplido Nimno dejó para Verco no para Arassi traba redondo Vázquez con golpe de cabeza le queda a Nimno le pegó de zurdo y el arquero Islas bien ubicado aquí está el 12.000 pasó de largo Sensini tampoco marcó Ruggeri le dieron el espacio para el zurdo muy seguro Islas en este partido pero evidentemente no se puede tapar el sol con un dedo Sensini o no está cómodo en la punta o no está cómodo en este sistema de juego pero es sin duda uno de los factores más deficitarios de esta selección argentina el marcador de punta derecho da muchas demasiadas ventajas a una selección que va a jugar una copa del mundo a Basile nunca le gustó alguien se lo impuso porque fue el último convocado este es o era su segundo partido su tercero perdón contra Chile Ecuador y ahora contra Israel Israel y cada día aparece más flojo la vuelta por izquierda para Ninnu es que toda la llegada de Israel fue por el andarivel izquierdo definitivamente por el andarivel izquierdo de Israel Hassan la quiere Hanna marca Franco pero no puede pelota al medio para Rassi mucha gente en la mitad nadie va a la pelota recién ahora Chamó quita traba y tira el corno este creció definitivamente Chamote se transformó en uno de los hombres vitales de esta selección argentina cuando llegó también con sus dudas a cuestas a una selección que no sabía si lo quería o no se presentó en un vestuario en Brasil y dijo Basile acá estoy y Basile que no lo esperaba lo comenzó a incluir en la selección y ahí está cumpliendo una gran tarea incluso viajó al partido contra Alemania en Miami sin ser convocado correcto apareció de repente también en el hotel y ya que estaba de cualquier forma lo de Chamot es sumamente importante porque ha crecido este es el final del partido ganó Argentina 3 a 0 nos preparamos para una pausa volvemos enseguida con los goles y además con el análisis del grupo T feliz domingo para todos que no con los goles